Otro día más donde vemos puros, puros números verdes, puras velas verdes, Bitcoin sube, Ethereum sube, todo sube. Ahorita hemos entrado en el bull market, en el mercado artista o es apenas, apenas, apenas otra trampa de las ballenas. Sobre eso voy a hablar en este video. Me llamo Ronnie Rorick. Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días puntual y confiable como un reloj subiso, un o varios videos sobre criptomonedas. Y si no estás suscrito a este canal, hazlo ahorita. No te lo pierdas. Ve para abajo, suscríbete. También activa la campana porque no te puedes perder ninguno de los videos que yo estoy publicando. Mucho menos ahora y en ocasiones yo publico algo cuando hay urgencias como ahorita, por ejemplo. Porque estamos rascando a los 16 mil y una vez que pasamos los 16 mil debemos, debemos, debemos sí tener una subida mucho más fuerte y una gran oportunidad. También te voy a enseñar mi trade en Pemex en vivo. Yo abrí una posición en Ethereum. Si no eres parte, si no estás dentro de mi canal en Telegram, ve para abajo ahorita en la descripción del video, el primer enlace que encuentras. Dale click, entras en mi canal en Telegram. Es totalmente gratis. Toda la información gratis. Ves mis entradas, mis salidas, cuando abro posiciones, cuando cierro posiciones. Mucha información. También algo personal de vez en cuando. Y eso es totalmente gratis. Y siempre será gratis. No pagas ni un centavo. Hay más de 6 mil personas en este grupo. Y también de ahí puedes llegar a un grupo donde puedes interactuar con otras personas, hablar con otras personas. ¿Sobre qué hablan? Pues sobre criptomomeneras todo el día y sobre cualquier parte del mundo. Desde Japón, inclusive desde Inglaterra, desde España, desde obviamente toda América Latina, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, México y Colombia. Obviamente también. Entonces, entra. No te pierdas esa oportunidad. Vas a obtener mucha, mucha, mucha información aquí. Y lo más importante, dos veces a la semana, lunes y jueves, hago un sorteo. Y si me dejas tu billetera, puedes ganarte 50 dólares en Bitcoin. Y ahorita, como estamos subiendo, te conviene tener Bitcoin en tu portafolio. Vamos a entrar en el contenido inmediatamente aquí. Mira, yo he abierto una pequeña posición de Bitcoin y de Ethereum ayer. No lo había publicado en el grupo. ¿Por qué? Porque eran posiciones realmente que no tenían una base, un fundamento muy fuerte. Estaba esperando más bien que ya estaba perdiendo en esas posiciones. Y por eso no quería yo publicarla, porque una cosa es que yo pierdo mi dinero. No hay problema, pero no quiero hacerte perder dinero a ti. Entonces, cuando hay posiciones donde yo simplemente juego con la suerte, no la estoy publicando. Ahorita, mi plan sí resultó ser un buen plan y funcionar. Entonces, desde ayer he publicado en mi grupo en Telegram algunas fotos donde yo te muestro qué posición tengo, cuánto he abierto, cuánto he invertido y demás. Con qué apalancamiento, mi entrada, mi salida, qué pienso, qué va a pasar y demás. Si no estás en este canal en Telegram, entra ahorita, por favor, para obtener toda la información. Entonces, estás viendo aquí Bitcoin. Bitcoin, estamos ya más de eso aquí, Bitcoin 360, el heatmap, siempre tarda un poco en actualizar. Ethereum, Ethereum 474. Yo realmente creo que vamos a llegar, y yo tengo mi stop loss puesto, ahorita te lo voy a enseñar, en 545. Eso es lo que yo pienso que vamos a alcanzar con todo lo que está pasando ahorita. Hay tantos, tantos, tantos datas on-chain que tú puedes ver. Ahorita te voy a enseñar también una nueva página que vi, que es muy, muy interesante, que debes tú también usar si tú quieres entender este mercado. No simplemente entrar en un grupo donde pagas unos dolaritos y te pagan, te mandan unos señales y mañana se desaparecen y estás en la misma situación. Si no, yo creo que tú entiendes por qué pasan las cosas. De la manera que si yo mañana ya no estoy, a lo mejor voy a estar ya en mi isla privada en el Caribe. Tú puedes seguir ganando dinero y eso lo quiero hacer. Entonces, presta siempre mucha atención en todo lo que digo. Si yo comparto una página, tú hazte un archivo o un correo en un borrador y ponte todos los enlaces para que siempre los encuentres. Es lo más importante. Entonces, aquí Ripple, Binance Coin, Litecoin, ADA, Monero, todo, todo, todo está, Tezos, EOS, Tron, todo está subiendo. Sí hay algunos, inclusive las monedas DeFi, DeFi están otra vez agarrando fuerza. Yo vendí una posición en OneChain, OneChain, lo cambié por Ethereum porque yo creo que Ethereum va a subir muchísimo ahorita con toda la locura del staking. Porque el staking, tienes que entender eso, el staking es una maravilla. Por eso también en mi grupo de trabajo he usado como vehículo para que la gente pueda generar ingresos todos los días. Entonces, un modelo de staking, una empresa que ofrece staking, si quieres ser parte también de este equipo de trabajo que usa un proyecto de criptomonedas para generar ingresos, entonces entra en mi grupo, en Telegram, píralo a los... Ahí arriba ves un mensaje fijado y puedes entrar también en este proyecto. Y este staking hace que sacan todas las monedas. Ahorita todo el mundo piensa, ¿cómo puedo conseguir 32 Ethereum para participar en el staking? Por eso sube el precio y sube y sube y sube. Por eso yo sentí la confianza de entrar en Ethereum y en Bitcoin no, porque en Bitcoin hay mucha gente que dicen, ¡Ay no, lo vendo otra vez! ¡Ay no, que ya lo compré, ya está bajando, vendo! Y generan una volatilidad, los shaking hands, las manos temblando. Y en Ethereum no pasa eso, porque la gente compra ahorita Ethereum, 32 Ethereum, para meterlos en el contrato inteligente para participar en el staking. Y si Ethereum baja 5%, esa gente no va a decir, ¡Ay no, voy a vender! No, ellos lo compraron por alguna razón, para tenerlo y están esperando dos años de tenerlo. Porque si metes tú en el contrato inteligente, 32 Ethereum, dos años necesitas para poder sacarlo. Entonces yo estoy seguro que Ethereum va a seguir subiendo, porque la gente compra, compra, compra y nadie vende. ¿Sí? Porque lo compraron por alguna razón. Esas son cosas que tú no escuchas, a lo mejor en otros canales, pero esa es una macro perspectiva. Esos son pensamientos que te hacen llegar a una conclusión. Una conclusión que obviamente no tiene que ser al 100% cierto, yo también pude equivocar, pero te voy a enseñar. Yo pongo mi dinero donde está mi boca, no te hago simplemente propuestas, análisis. Cada, te garantizo, cada moneda, cada token que yo analizo aquí, cada token del cual yo te digo que mi opinión es sobre ese token, que es un buen token y que debes mirarlo. Cada token, compro con mi dinero, no me lo regalan hasta el momento de hoy. Nunca jamás, de los camases, ¿sí? Te lo firmo si tú quieres, te apuesto lo que tú quieres y te entrego, no sé, 10 bitcoins. Si me demuestras el contrario, yo nunca jamás he recibido un solo centavo para publicar o hablar sobre una criptomoneda o un proyecto aquí, ¿sí? Hay programas de referidos donde tú, obviamente, como Crypto.com, si alguien pide una tarjeta en Crypto.com, a mí me dan 50 dólares, a ti te dan 50 dólares en SwissBorg. Cuando a mí, cuando tú te registras en SwissBorg, a mí me dan una pequeña recomendación a ti también. Entonces, eso sí, pero nunca jamás, jamás, de los camases un proyecto y me han contactado muchos proyectos, muchos exchanges. Nunca, nunca, nunca he hecho aquí un review, una revista o un análisis por la cual me pagaron, ¿no? Entonces, yo, cuando yo te hablo de algo, es porque yo invertí dinero. Aquí estás viendo que estamos aquí en una tendencia alcista. Tenemos cada vez las... No sé cómo se dice en español, higher highs, ¿ok? Entonces, el precio cuando baja, baja siempre a un precio más alto que el anterior. Creo que no fue demasiado enredado. Tú ves aquí, estuvimos a 4.26. Aquí lo más abajo, 4.37. Ahorita estuvimos en 4.44. ¿Cuánto retrocede? Siempre retrocede a un precio más bajo. Es una tendencia alcista por excelencia del libro, ¿sí? Entonces, yo creo, yo creo que vamos a tener aquí simplemente una tendencia que va a seguir así, ¿ok? Y aquí tú ves mi trade. Mi trade es de 25 mil dólares. 25 mil dólares. Un apalancamiento de 10. Actualmente estoy ganando... Bueno, ganancias no realizadas. Si yo cierro la posición ahorita, me ganaría 2.536 dólares. Pero obviamente quiero dejarla abierto. Mi precio de salida va a ser 545. Y entonces me gano 11.563. Eso es lo que yo quiero hacer realmente. Entonces, esperamos un poco. Yo tengo confianza de que vamos a alcanzar esos precios también. Y tú estás viendo el volumen. El volumen no es muy, muy, muy exageradamente bien. Pero sí entra volumen. La vela de volumen está más alto que lo anterior. Entonces, en cada subida ves que es un crecimiento sano. Y pues el staking, el staking, yo creo, allá ahorita hay muy, muy pocas probabilidades que alguien vende una gran cantidad de Ethereum bruscamente. Pero bueno, aquí te quiero decir algo. He encontrado una página muy buena. Se llama Whalemap. Whalemap, te la dejo aquí abajo también en la descripción. Whalemap. Y en esta están básicamente usando qué hacen las ballenas. Porque tienes que entender una cosa. Mira, las ballenas siempre tienen hambre. Tú sabes, son animales muy grandes, ¿no? Las ballenas siempre quieren más y más Bitcoins. ¿Por qué? Porque a eso se dedican. Ser ballenas, crecer, tener más Bitcoins. Ahorita podrían comprar esos Bitcoins. Pero eso es muy caro. Cuesta mucho dinero esos Bitcoins. Entonces, ¿qué hacen? Ellos constantemente hacen subir el precio, bajar el precio, subir el precio, bajar el precio, subir el precio, bajar el precio. Bueno, eso es ahorita Ethereum, pero también hay ballenas de Ethereum. Y te lo voy a explicar más o menos. Para que tú entiendas. Mira, aquí tú ves que la gente viene y inviertan y constantemente, ¿sí? Hasta cuando tú entras aquí y sube el precio, sube el precio, sube el precio. Toda la gente que gana, 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 dicen a sus amigos. Tú entras aquí y ¡pum! ¡Oh! No, cayó todo el mercado. Otra vez. No, que no era tan malo, no era tan malo, no era tan malo. Compraron, compraron, ¡pum! Ok, aquí ves que es poquito, pero realmente era una caída de 215 hasta 130, no, 176. ¿Ok? Y así sucesivamente. El precio nunca sube y baja, sube y baja, así. Sí, ahorita vamos a tomar el... Ah, no. En esta versión no puedo cambiar el precio. Entonces, vamos a tomar el chart diario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el truco de las ballenas? Las ballenas dejan que tú inviertas, dejan que mucha gente invierte, suben el precio, a lo mejor compran también un poco, un poco, un poco y de repente hacen caer el precio, así ¡pum! ¡Ay! Todos venden sus bitcoins, sus ethereum, lo que sea, y las ballenas compran muy barato sus bitcoins. Inclusive ganan, ganan, te quitan tus bitcoins. ¿Por qué? Porque ellos abren posiciones shorts que yo personalmente no me gusta hacer porque, pues, yo siempre quiero que el precio sube y, sí, y espero que el precio sube. Entonces, no abro posiciones short, muy rara vez que lo hago. Pero así es, ¿sí? Y constantemente manipulan el mercado, abren posiciones shorts, otra vez ganan, te quitan tus bitcoins, te quitan tus ethereums, ¿sí? Y así se la llevan por años, ¿sí? Y quitan a la gente que son muy poco experimentados, como tú, por ejemplo, si no tienes mucha experiencia, les quitan sus ethereums, sus bitcoins, lo que sea, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo que hacen y por eso tienes que tener cuidado. Cuando tú entras en un mercado, ¿sí? Infórmate bien. Si tú quieres hacer trading, infórmate bien. No basta con que tú compres unos señales de trading. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esos señales son malos. En muchas ocasiones tú tienes un proveedor que también la copia del otro lado y no hay ninguna garantía que realmente va a subir. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tú ves, por ejemplo, un mapa de cuánto las ballenas andan guardando los bitcoins, ¿sí? Aquí tú ves que ves estas grandes burbujas, cuánto las ballenas realmente están guardando sus bitcoins. Están guardando sus bitcoins en una billetera, ¿sí? Y aquí hay billeteras de mil hasta diez mil bitcoins. ¿Te puedes imaginar tener diez mil bitcoins? Entonces, tú ves exactamente a qué precio las ballenas están acumulando, ¿sí? Y si tú ves ahorita, por ejemplo, las ballenas están acumulando. Las ballenas están acumulando porque grandes, grandes, grandes cantidades están ingresando, ingresando a las billeteras de las ballenas. Quiere decir, las ballenas quieren ahorita acumular porque piensan que el precio va a subir. Voy a hablar también en otras noticias sobre eso. Aquí tú ves muchos diferentes datos que están comparando. Aquí las ganancias que están moviendo, por ejemplo, en la compra de bitcoins cuando entró. Por ejemplo, si tú tienes una billetera y entra bitcoin, ellos toman el día cuando entró bitcoin. Hoy, por ejemplo, cuesta quince mil novecientos dólares y en un mes a lo mejor el bitcoin vale dieciséis mil y ellos saben entonces tu billetera está en ganancias. ¿Por qué? Porque compraste hace un mes o se supone que compraste hace un mes. Puede ser que lo moviste de un lado al otro, pero es realmente muy poco probable. Pero así pueden ellos calcular cuántas billeteras están ganando y cuántas están perdiendo, ¿sí? Y aquí un mapa de los bitcoins que sacaron de billetera, los que fueron gastados, ¿sí? Tienes mucha, mucha, mucha información. Mira aquí, por ejemplo, cuánto estuvimos en... ¿A cuánto era? Sí, a seis mil. Ahí sí gastaron, gastaron obviamente muchos, muchos, muchos bitcoins. Entonces aquí abajo dice, dice la explicación de todos los charts. Entonces te lo recomiendo mucho, Whale Map, ¿ok? Bueno, vamos a entrar en las noticias. En el Lébanon, en el Lébanon van a ser una propia criptomoneda como moneda nacional. Tú sabes que, por ejemplo, Venezuela tiene una moneda nacional. Ahorita también en Lébanon, entonces más y más y más entran en este mundo de las criptomonedas, gobiernos. Yo creo que sabemos que estas criptomonedas ya no se van a salir de nuestra vida. Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, aunque todavía no se sabe si va a ser presidente. Yo no creo que Trump pueda hacer algo para que invalidan estos resultados de la elección. Pero bueno, nunca se sabe. Por fin Biden confirmó que él va a incluir en su equipo, en su política financiera a Gary Gensler. Gary Gensler, él va a lidiar toda la política, toda la política, imagínate, de Joe Biden, de todo el país de Estados Unidos y él es un tipo que está muy en favor de criptomonedas. Muy buenas noticias. Entonces, para nosotros, el banco más grande, el banco, no, perdón, perdón, perdón. El segundo banco más grande, ¿así se dice? Ponme un comentario si lo digo bien o si digo mal. El segundo banco más grande del mundo en China, que se llama China Construction Bank, ¿sí? El banco de construcción de China. Están emitiendo bonos, bonos y estos bonos, fíjate bien, puedes tú pagar con Bitcoin, puedes tú comprar con Bitcoin, negociar con Bitcoin. ¿El segundo más grande banco del mundo? ¿Bonos? ¿Bitcoin? ¿Te suena? Ok, aquí. Aquí preguntan, eso fue el suelo, ya llegó al suelo, al bottom, antes de subir a 600 Ethereum. Bueno, aquí está hablando de la resistencia, ¿sí? De un nivel donde nos encontramos, ya lo traspasamos. Entonces, dicen que vamos a llegar a los 600, ¿sí? Ethereum, Bitcoin también. Hoy he cambiado mis OneChain por Ethereum. Bitcoin creo que no los voy a cambiar, aunque yo creo que Ethereum en el porcentaje va a subir más rápido que Bitcoin. Entonces, si tú lo ves de un lado de inversionista y tú dices, no, ¿cómo así? Pero Bitcoin va a subir el doble, entonces va a subir a 30.000 euros o 30.000 dólares, ¿sí? Entonces me gano 15. Sí, pero si Ethereum se triplica, si sube a 1.200, por ejemplo, pues no importa, aunque la diferencia es que subes a 1.800, pero el porcentaje es más alto. Entonces, si tú, de todas formas, estás invirtiendo en criptomonedas y tienes dos criptomonedas tan fuertes como Ethereum y Bitcoin, que realmente del riesgo te ofrecen la misma probabilidad, entonces, pues tienes que invertir en lo que más ganancia te da, en porcientos, ¿no? Es obvio. Yo apuesto ahorita a Ethereum y he cambiado muchas monedas contra Ethereum. Voy a agrandar mi posición en Ethereum también. Bitcoin hash rate rebounds at ASEAN miners bring machines back on. El hash rate, ¿sí? El poder del minado de Bitcoin está subiendo, está aumentando mucho, porque en Asia, tú tienes que entender, en Asia es la mayoría de los equipos de minado de Bitcoin se encuentran en Asia. Y ahorita, pues, todos los mineros están, aquí dice, ESIC miners, ¿sí? ESIC miners, ¿sí? Buenos equipos para producir Bitcoin. Si tú estás interesado en producir Bitcoin y preguntas cómo se puede hacer, es muy difícil. Tienes que comprar equipo muy costoso. Tienes que ser un súper mega experto. Tienes que acertar en conectarte con un mining pool y después te puedo casi asegurar en tres a seis meses tu equipo ya no va a estar a la altura de los nuevos equipos. Tienes que cambiarlo. Entonces, es muy, muy, muy complicado. Sí, cuando yo empecé en el criptomundo también pensaba, bueno, voy a comprar una computadora, lo conecto y pago un poco de luz y me hago rico de la noche a la mañana. Pero créeme que es muy, 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 muy complejo, muy difícil. Y nunca, nunca he minado, ¿eh? Yo estoy produciendo mis monedas, pero con mi celular, pero así, minado. Sí, hemos una vez intentado, hemos comprado una tarjeta gráfica, hemos minado un poco de Ethereum, pero de ahí no pasó. Ok, KuCoin, KuCoin. Si tú tenías fondos en KuCoin, KuCoin ha recuperado 84% de las monedas que fueron robadas. Entonces, buenas noticias, felicitados a todos que habían perdido sus monedas y ahorita los recuperaron. ¿Sí? Aquí dice alguien, un analista, crypto analyst, un analista de cripto. Pues yo también soy analista de cripto. ¿Qué quiere decir eso, no? Tú también eres analista de cripto, porque si tú analizas, si vas a subir o sumar, también eres analista, ¿no? Y dice que va a subir a mil, mil dólares, mil dólares el año que viene, ¿sí? Pero solo si la propuesta sobre las transacciones, los costos de transacciones, va a ser aprobado. Yo creo, aprobado, no aprobado, este año, este año yo veo a Ethereum a mil dólares. Y realmente estamos muy, muy, bueno, nos faltan de dólares bastante, pero si tú ves cuánto ha subido en este año Ethereum, yo y cuánta gente están con dinero en la mano al lado del campo del juego esperando, yo creo que es realizable, mil dólares. Entonces, no me vayas a reclamar si no va a subir. Eso es algo que yo te digo que es posible. No quiero decir que debe de pasar. Y aquí por fin ves la noticia que un analista espera que Bitcoin puede retrodecer, rebotar hasta 12 mil. Hasta 12 mil, después con un uptrend, con una tendencia alcista muy fuerte. Yo te digo que eso es así, porque mira, la gente, mucha gente entran aquí por emoción, inclusive a mi canal. Entran y ven, oh, wow, que mira, el alemán dice que Bitcoin sube, voy a comprar Bitcoin. O el alemán dice que Vidao sube, voy a comprar Vidao. Ah, mira, que el alemán dice que eso va a subir. Y realmente no entiendes el juego. Realmente no entiendes que nadie es vidente, que puedes subir, puedes bajar, puedes hacer un buen análisis, pero luego viene una ballena y te echa para todo. Viene Donald Trump, viene coronavirus, vienen los mineros, viene quien sea. Y eso es el mercado. Y por eso la mayoría de las personas no ganan dinero en este mercado. Precisamente por esta razón, porque no entienden. Por eso para mí es importante que tú, si tú ves mis videos, entiendas las bases de eso. Y si tú no entiendes que el precio de las monedas está constantemente manipulado, tanto para bien como para mal, y tienes que simplemente tener paciencia y esperar, entonces no vas a ganar. Y eso es el problema porque la mayoría de las personas no ganan dinero, sino cuando sube, oh, ya subió, ya subió, compran, el próximo día baja. Ay, no, está bajando, vendo. Una estrategia mega, media, genial, comprar alto, bajar bajo. Y ya en un momento se desaniman y dicen, no, sabes que, hagan lo que quieran hacer y me voy. Y el problema es que la gente no tiene conocimiento y no toman en serio, no entienden Bitcoin, no entienden criptomonedas, no saben, no compran por la tecnología o por la libertad, por la democracia, por la inclusión, por la independencia que nos ofrece esta maravillosa tecnología, sino simplemente porque, ay, quiero ganar un poco de dinero, ¿sí? Y ahí está el problema. Al no existir un entendimiento, al no existir un compromiso, ellos en el más mínimo movimiento hacia abajo venden. Y eso es realmente que genera una volatilidad y no sano. ¿Por qué? Porque si el Bitcoin sube a 17, a 18, a 19 y hay demasiadas personas que no están comprometidas y no han entendido qué tenemos aquí y el precio retrocede ligeramente, entran en pánico, venden. Por las ventas que hacen, sube, baja el precio más. Más gente que ya está medio comprometida, también pierda la fe, venden. Y eso genera esta gran volatilidad. Y por eso a veces es bueno cuando esas personas que realmente no entienden qué son criptomonedas, que no entienden que fueran exactamente hechos para no acumular más de este dinero fiat que es obsoleto, que está hecho de aire. Si no se trata de tener una forma de pagarnos entre nosotros independiente de cualquier autoridad, cualquier gobierno, cualquier institución financiera. Y mientras este entendimiento y esta conciencia nos da, siempre vamos a ver estos movimientos bruscos, esta volatilidad grande, porque la gente entra por emoción y sale por miedo. Entra por emoción, sale por miedo y así va a ser. Bueno, yo espero que nadie, nadie, nadie que ve mis videos le pasa eso. Y cuando tú compras una criptomoneda, es una buena estrategia que yo también estoy usando cuando yo compro, por ejemplo, una criptomoneda que me gusta. Yo nunca, nunca compro el monto total que quiero. Hace cuenta, yo quiero comprar 10.000 monedas de una criptomoneda X, Ronnie Coin. Entonces, yo compro primero 3.000 a un precio y espero, ¿qué pasa? Si el precio baja, wow, compro más. Si el precio sube, pues ni modo, compro un poco más a un precio más alto. Pero normalmente, normalmente los precios siempre suben, bajan, suben, bajan, suben, y luego tienes otra entrada. Entonces, eso también, hazlo así. Cuando tú ves, o cuando tú quieres comprar Bitcoin, pues no compra todos al mismo momento. Por ejemplo, compra, proponte, como ya te lo había dicho varias veces, proponte de comprar cada viernes 50 dólares en Bitcoin. Si Bitcoin baja, vas a decir, wow, ya pude comprar Bitcoin más barato. Y te alegras. Cuando Bitcoin sube, dices, bueno, pago un poco más por el Bitcoin, pero los Bitcoins que ya tengo han subido de precio. Entonces, si baja o sube, te va a dar alegría. ¿Es buena estrategia? Ponme aquí un comentario si te gusta esa estrategia. Y para mí es muy importante que tú entiendas este mercado. Hay aquí muchos, muchos YouTubers que te quieren decir que hagan eso y que saben predecir el futuro y que mira que tienes que hacer eso y este indicador. Y eso es muy, muy, muy bonito. Pero primero, las manipulaciones del mercado, las noticias inesperadas, la psicología de las personas y los data on-chain. Porque lo que yo te estoy enseñando aquí, este whale map, esos son datos irrefutables. Si las ballenas meten 10 millones de Bitcoins a sus billeteras, ¿sí? 10 millones de Bitcoins a sus billeteras, nosotros lo vemos. Esta página y sus nodos, sus detectores lo ven. Y nadie te... Es irrefutable, eso no se puede manipular. Y cuando las ballenas de repente mueven Bitcoins que no han movido en dos años, ya tú sabes, es buen momento de salir al mercado porque las ballenas ya están viendo que hay buen negocio y pueden vender algunos Bitcoins para sacar alguna gente del mercado. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te gustó este contenido. Ponme un comentario, ponme tu billetera. Por favor, participa aquí. Ayúdame también. Hemos crecido bastante, bastante, bastante. 21 mil 500 suscriptores. Nunca hubiera pensado de qué tan rápido vamos a subir, pero creo que podemos encontrar más personas. Comparte este video en redes sociales. Nada te cuesta. Abajo hay un botón. Apriétalo. Mándalo a un grupo en Facebook. Mándalo a un grupo en Telegram. Mándalo a un grupo en WhatsApp. Yo estoy seguro mucha, mucha gente se van a interesar por todo eso que estamos hablando en este momento y vamos a hacer un último vistazo aquí a Ethereum. Bueno, ves que está actualmente bajando un poco. Estamos en dos dos mil trescientos dólares en ganancias. Todavía bien, pero yo estoy seguro que vamos a subir mucho, mucho, mucho más en los próximos días y semanas. Pero como siempre tú sabes, nada de lo que yo te dije hoy es una asesoría financiera. Yo no soy ningún asesor financiero, soy un alemán loco que habla sobre criptomonedas en el internet. Muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días cripto.